¿Qué es la fauna y flora que hay en Berizzo? Hicimos a la mañana esta actividad con los chicos para presentar unas próximas fichas de naturaleza en la cual cada escuela y cada docente va a tener material para consultar sobre toda la fauna y flora que hay en Berizzo. En primera instancia lo que vamos a hacer es publicarlo en Facebook o en algún lugar y que ese material se pueda bajar. Y si en algún momento surge la posibilidad de imprimirlo sería fantástico. Pero en principio ya queremos publicarlo vía internet para que los chicos y los docentes tengan el material. Y después por la tarde hoy a las 19 horas vamos a dar una charla acá en el museo. Bueno, la charla se llama El Río Más Ancho del Mundo.